El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, llamó a las distintas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión a consensuar una reforma político-electoral que haga más democrática las elecciones, que permita frenar con esto la injerencia de los gobernadores en los procesos electorales. Al hacer el exhorto, Madero dijo que a partir de la reforma política se podrá tener una autoridad electoral imparcial, además de asegurar una participación igualitaria de hombres y mujeres. El dirigente del PAN dijo que la reforma política panista establece como obligación que los partidos políticos o las coaliciones registren al menos el 40% de las candidaturas de un diferente género. Explicó que dentro de esta reforma que ellos proponen, las solicitudes de registro deberán integrarse por candidatos propietarios, suplentes, siempre del mismo género, a fin de evitar que no se respeten. Gustavo Madero criticó la reforma fiscal presentada por el gobierno federal e insistió en que esta implica una serie de riesgos para la economía de las familias mexicanas. Dijo que dicha reforma afectaría de manera importante a una madre soltera, a una madre trabajadora, con un ingreso medio y con ello la calidad de vida de sus hijos si se llegara a aprobar en los términos que viene. Por eso, reiteró que el PAN no apoyará en esos términos el paquete fiscal e insistirá en no respaldar el IVA en colegiaturas, en rentas, venta de casa, habitación, hipotecas ni tampoco la homologación del IVA en las fronteras. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia